¿Qué tal? Buenas noches. Un abrazo. Un abrazo. Un corazón, gracias. Eh, sin esperanza, esto no estaría pasando. Vamos a tratar de que se la facen bien con nosotros y que se lea en el que voy a esto en la fiesta. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.